Rosa Flor que das fragancia muy difícil de olvidar Ven vuelve a mis brazos quiero amarte como ayer Rosa tú que diste a mi existencia nueva luz La vida da una primavera solo para nuestro amor Ven que junto al mío sienta un pecho palpitar Ven que sea hermoso el perdonar Las sombras del otoño que nunca deseamos Turbaron mi mirada, robaronse mi flor Y hoy que ya descorremos los velos del pasado Vuelvo a querer de nuevo la rosa hecha de amor Vida no me niegues tu cariño Que amanece un nuevo día con el sol de nuestro amor Y que el cielo refleje para siempre los destellos del inmerso Que brotaron de un solo corazón Vida no me niegues tu cariño Que amanece un nuevo día con el sol de nuestro amor Y que el cielo refleje para siempre los destellos del inmerso Que brotaron de un solo corazón Que brotaron de un solo corazón Que amanece un nuevo día conaba Comenzar Y que el cielo refleje para siempre los Skills del inmerso Gracias por ver el video.